Mis hijos quieren que yo vaya a participar en Ninja Warrior, un curso de Ninja Warrior. Ellos están en el sótano esperándome. No sé si puedo hacerlo. Ok, de nuevo. Ok, Gracie. Es mi turno. Yo llevo mis pantuflas. Mis pantuflas. Voy a ser problemática. Ok, es mi turno. Es que yo sin ti y tú sin ti. Yo estoy lista. Ok, vamos. 3, 2, 1, GO! Yo estoy lista. 3, 2, 1, GO! Yo estoy lista. Ok, un curso de obstáculos diferente. Ok, Landon. Por las calles gritando, como un loco tomando. Es que yo sin ti y tú sin mí. Dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta. Esto va a matarme. Eso no me gusta. Eso no me gusta. Eso no me gusta. Yo te juré a ti, eterno amor. Y ahora otro te da calor. Cuando en la noche tienes frío. Yo sé que él te parece mejor. Pero yo estoy en tu corazón. Y por eso pido perdón. Es que yo sin ti y tú sin mí. Dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta. Eso no me gusta. Eso no me gusta. No me gusta. No me gusta. Gracias.